Sí, la verdad que es un hecho muy importante, 100 puntos y la verdad que estamos muy contentos por eso lo que hacemos. Después de ganar en plenas celebraciones, ¿estáis ya pensando en la temporada que viene hoy? Aquí se os ha pedido que volváis el año que viene. No, yo no estoy pensando en la próxima temporada, estoy pensando en la selección. Después sí, voy a pensar. Es un equipo joven, ¿no? Muy joven. Tiene mucho futuro. Sí, mucho futuro porque la mayoría de los jugadores tienen entre 23 hasta los 27 y por eso es una plantilla muy joven y tenemos todo un futuro por delante. Muy bien, muchísimas gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.